La capital del sabor, pagues, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. La capital del sabor, pagues, la voz que conquista, desde San Vicente Chico, en México. vamos a empezar a bailar esta noche y 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Iniciamos en el sabor de gaitas! ¡Gaitas sabrosas! ¡Iniciamos en el sabor de gaitas! ¡Iniciamos en el sabor de gaitas! ¡Iniciamos en el sabor de gaitas! ¡Que bailen las luces! ¡Vamos a bailar sabrosos con tapones! ¡Vamos a bailar sabrosos con tapones! ¡Ahora! ¡Vengan los tapones sabrosos! ¡Vengan a bailar sabrosos! ¡Vengan a bailar ya! ¡Vengan a bailar sabrosos! ¡Vengan las luces de gaitas! ¡Vengan a bailar sabrosos con tapones! ah ah y y y y y y y y Los agentes de Cercados Villan ¡Pensá uno! ¡Deniciamos! ¡Aquí arrancamos buenas noches! ¡Buenca los amores, amores, amores! ¡Deniciamos! ¡Buenca los amores! ¡Buenca los amores! ¡Buenca los amores! ¡Paransejas! ¡Buenca los arroz! ¡Deniciamos! ¡Aquí arrancamos! ¡Buenca los amores! ¡Anda el portavozo Chano! ¡El Chano! ¡Buenca! ¡Vamos a bailar la reina! ¡Esta noche para los verdes del camino! ¡Para el chunga! ¡Aquí ya estamos durmiendo! ¡Aquí ya estamos durmiendo! ¡Aquí ya estamos durmiendo! ¡Lipos amores! ¡Una gaita sabrosa! ¡Lipos amores! ¡No para la máscara! ¡Siguanera! ¡Soginera! ¡Siguanera! ¡Lis amascara! ¡Inlupe y Lupe! y y y y y y y